yeah dice no es jirafa ni hipopótamo el L Jr. sigue en el sótano no es jirafa ni hipopótamos el L L Jr. sigue en el sótano ua ua ea ea ua ua ea ea el L Jr sigue en el sótano ua ua ea ea ua ua ea ea Ua, ua, ea, ua